Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos de nuevo a Mafia 3, bienvenidos a un nuevo episodio de esta aventura, aventura frenética, violenta como siempre y acompañados de Lincoln Franklin, he estado pateándome la ciudad durante bastante tiempo fuera de cámara para ir completando misiones, ya sabéis, ir eliminando capos, ir atando cabos y como es demasiado repetitivo no voy a traer 400 veces lo mismo vamos a eliminar, que lo he creído conveniente, a Remy Dupal, parece ser un líder bastante importante de la banda de Marcano así que vamos a eliminarlo, me acaba de saltar una banda ahora mismo y empezamos a grabar, vamos a ello vamos a una reunión, que por lo que se ve está allí Remy Dupal ver la reunión de la Suther Onion Suther Onion venga vamos para allá a ver que se cuece desde que ya nos estamos acercando al final, ya nos queda muy muy poquito la verdad que el juego son unas 28 o 30 horas de entrada de duración, si vas a saco claro aunque realmente lo más interesante en este juego es hacer las misiones aunque sean muy repetitivas, es que luego no te invita tampoco la ciudad a realizar actividades por tu cuenta tampoco es que hay nada por lo que tampoco tienes opción de hacer muchas cosas, a no ser que sea liarla con la policía y ya os digo, está pateando la ciudad realizando las misiones que simplemente era ir hablando con diferentes contactos que te daba Donovan el policía este de la CIA que trabaja con nosotros y ir ayudándoles, haciéndoles favores pues matando a alguien, extorsionando, robando no sé qué hasta que vas reuniendo el dinero como hemos traído en los anteriores vídeos yo no voy a traer esto 400 veces más bueno, vamos a ver esta reunión si nos muestran algo diferente, como es importante también para la historia, he querido traerla joder tío, está medio del campo el cabrón se ha aislado de la metrópoli eh, eh, ha pasado algo vale, se hace de noche, de repente mata a Remy Duval vale vale, por aquí empiezan a haber ya enemigos vamos a ir con ojo pistola con silenciador vale, por aquí me parece que nada más están estos dos joder, que malo soy, sí ahora mira, aquí el revólver está pero es que el arma con silenciador, tío, me viene bien porque es cómoda para hacer ejecuciones sigilosas vale, por aquí vamos a ir por este lado vale, ya salía una buena ya salía una buena no tengo un maldito, tío que no se lo he cogido quitarme del bube quitarme del bube Quiere morir, coño Vamos a ir ahora por este flanco Si, quebramos la defensa Mata el resto de soldados y solucionan Joder, pues tío, ya me lo he encontrado Pues tampoco ha sido muy difícil Vale, espérate que por ahí hay más Sí, están ahí Ese cabrón me ha dado bien Vale Voy a subir aquí arriba Ahí hay algo interesante, es que me marca algo como azul Vale, es un coleccionable Tampoco era muy importante Vale, vamos a ver que nos cuenta este señor ¿Y ahora qué es negro, eh? ¿Ahora qué? Hostias Qué remedial Traficaba Con Con persona de raza negra Y Hemos eliminado ya su Su trama Joder, racista, cabrón Pues sí que se ha cabreado, sí Vale, una guerra en marcha Trofeo conseguido De acuerdo ¿Cómo coño salgo de esta tienda? Vale En principio, a ver qué nos pone aquí ahora Si yo no van Mata a Olivia Marcano Vale Ahora sí Hemos abierto el camino Para matar A uno de los De los brazos Más potentes De De Marcano Que en principio es Olivia Para ir al velatorio de Remy No sé si será su hermana O quién coño será Vamos a ir para allá Gente, este parece ser que es algo diferente Después de haber invitado a Remy De haber eliminado a Remy Dual Vamos a por Olivia Marcano Ya hemos abierto el camino O sea, tenemos que ir al velatorio de Remy Imagino que Se personará allí esta mujer Y tendremos que eliminarla de manera sigilosa No lo sé Seguramente se liará también en el velatorio ¡Quita, joder! Cago en tu puta madre, cabrón Por esas mierdas, tío Te viene luego la policía Y luego te cargas a cuatro tíos En el medio de la calle Y nos dicen no Vale, aquí está Donovan esperándonos Si no pites, joder Con las putas prisas Escucha, no por nada Olivia Marcano es una buena pieza ¿Qué pasa? Voy a entender Se ha sido Irinva Se ha sido Involucrado En el tiempo Según se sabe Tenía el doble O es entre El dinero Está es Marquano El dinero no significa Matar a la prehera Por lo que puede poder Contar A alguien Para matar Alucío ¿Qué realiza Las cosas Personalmente? Yo definitivamente Creo que disfrutaba No, 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 no. No, no, no. Eso ya lo sé. ¿Cómo nos afecta a nosotros? Y necesitaría y base para recorrer. Y desde hace tiempo, Remilio y yo éramos socios de varias empresas y una de mis propiedades tiene el terreno como activo auxiliar. Parece el sueño húmedo de un abogado. ¿Cuánto va a apostarme algo como eso? No tengo ni la más remota idea. Casi todo lo que tengo está invertido en este casino. No puedo permitirle la batalla legal. Tiene que haber otra solución. Joder, el viejo este puto 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 este puto este puto este puto Joder, el viejo este puto este puto este puto este puto este puto este puto esto Bueno, digamos que la fortuna de Duval era mucho más grande cuando su padre murió. Sí, es mi esposa, y yo no tendría por qué rogárselo. No hay más. ¡Ven que allá! Me alegro de verte. Es decir, no queda ni un solo centavo. Chico, sí, tú, el de la botella. ¿Qué les voy a decir a los demás hermanos? Les recordaremos que mantengan bien alto el orgullo blanco, porque ahora es lo único con lo que cuenta la Sather Union. Haz una pausa para fumar. ¿Vale? Me alegro de verte. ¿Veis esta ya, chaval? Tío, ¿por qué no andará más rápido este cabrón? Tú, el nuevo. Aquí puedes fumar. Ah, vale. Gracias. ¿Ves cómo se comporta Clarence? Parece que sabe qué es lo que está pasando allí. Te lo digo yo. No podía pasarle a un tipo más majo. Se lo merece. Lo único que sabe decir es, ni grata esto, ni grata lo otro. Si ya es jodido que lo digan los blancos, imagínate que lo diga uno de los nuestros. Quizá después de esto se replantee su forma de dirigir el cotarro. Eso nunca pasará. Vale, ¿y ahora? Sigue a Olivia. Vale, venga. Otra vez a recorrernos el puto pasillo. Con paso de tortuga. ¿Qué pasa? Me da una mierda. Porque son todos blancos. Que les jodan. Sin duda, ¿verdad? ¿Al carajo con eso, tío? Yo me lo pensaría dos veces antes de ir allí. A esos tipos les ha pasado algo. Algo malo. Me da igual lo que diga Clarence. Yo me quedo aquí. Esa gente se ha vuelto loca. Encuentra a ese blanco. Espera, ¿qué estaba diciendo? Es que... Ojalá te lo pudiera enseñar. Está todo conectado. Tú, yo, ¿de qué diablos? Todos estamos conectados. Te veo el domingo en misa. Madre mía, tío. Están chiflados. Joder, Dono Mami. Estos están piratos. Veo, veo a Remy. No, espera. Algo va mal. Sácame de aquí ahora mismo. ¿Soy Remy? Sí, señora. Me ha poseído. Quiero más hombres en la puerta principal y en la parte de atrás. Nadie va a entrar o salir sin mi permiso. Quería decirles algo a los invitados. ¿Cómo qué? Ya los viste. Están todos afectados por... Algo. Hostia, ¿pero está este cabrón aquí? Deja la botella de vino. ¿De Garmo se ha apuntado ya? No, señora. Y le han dado una buena paliza. Córtale una mano. A ver si cambia de opinión. Tenemos que alejarnos de aquí antes de que empeore lo que sea que está pasando abajo. Creo que nuestro amigo negro es un poco cortito. ¿Es que nadie lo va a sacar de aquí? Vale, gran tullón. Señora Olivia, agárese. Disparada, chica broma. Perfecto. Puedo moverme a joder. No, no tengo mis armas. Que yo solo tengo esto. Vale, fuera. Ponte detrás de él. Te pago para que mates a este hijo. ¡No! ¡Joder, tronco! Por una puta botella, tío. No me lo puedo creer, chaval. ¡Qué pedazo de mierda! Como tenga que repetir todo, tío, lo dejo, ¿eh? ¡Dios, qué asco, chaval! Me pone enfermo esto. Ha disparado la puta botella, tío. Y se ha... Se ha prendido el traje. Muy mal, Lincoln, tío. Muy mal, macho. Muy mal. Vale, vamos a ver. Menos mal. Si tuviste que hacer motor de recorrer en ese pasillo, lo va a hacer tu madre. Y le han dado una buena paliza. Córtale una mano. A ver si cambia de opinión. Tenemos que alejarnos de aquí antes de que empeore lo que sea que está pasando abajo. ¡Señora Orinia! ¡Apáñese! ¡Disparada a este cabrón! ¡No! ¡No salimos! ¡No salimos! ¡No salimos de aquí, tío, que nos matan con el quemado ese, tío! ¡Matadlo! ¡El cabrón lo ha matado! ¡Monte detrás de él! ¡Te pago para que mates a ese hijo de puta! ¡Te mataré con mis propias manos! ¡Joder, se ha quedado sin munición! ¡Ole tus cojones! ¡La guía es que es mala, pero con ganas! Vale, vamos a matar a esta puta maligna. ¡Vale! ¡ANA guía es que, íbamos! ¡Se ha quedado sin nunca! ¡Market kaká! ¡Sí! ¡Eелá! ¡Malse delante! ¡Con los mejores coches! ¡Ya no es ahora, que élmente creía un aire de los más románticos! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. Espérate que hay un hijo puta que está intentando flanquearme. Joder, troco, si le he dado. No me jodas. Si le había pegado en la cara. Hasta aquí se puman las balas, tío, como le da la gana. Joder, chaval, chaval, chaval. Joder, chaval, lo que ha hecho ahí el cuerpo. Voy a coger, chaval, 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 chaval. Cogemos el puto cuadro, chaval, 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 chaval. Huye, huye, chaval, 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 chaval. Espérate, no. Espérate, empú. Espérate, macho, que esto es una mierda. Lo que te digo. ¡No! ¡Pensaba que se abría esa puta puerta! ¡No me jodas! ¡Joder, chaval! ¿Qué mierda es esta, tío? Encima tengo la puta rueda pinchada. Así con un poco de fortuna, tío, despistamos a la policía. Ahora me encuentro de frente. ¡Vamos, coño! ¡Dios, joder! ¡Qué mierda de carro! ¡Chaval! ¡Esta mierda me va a explotar la cabeza con esta mierda! Lleva de garmo con Donovan, ¿pero cómo lo llevo? Espera, voy a pedir un vehículo, a ver si me lo traen. Este. Hijo de cabrón, puto borracho, hijo de puta. Ahora encima está bebiendo. A ver si se va la poli. Espera, a ver aquí. Vale, ahora sí. Bájate del puto coche, coño, que siempre haces lo mismo, tío. Te quedas ahí, esperando, como un imbécil. Con tu puto madre. Joder, chaval, esto es que asco de juego. En serio, es una mierda esto, chaval. Como una mierda, pero como una mierda. Una, mil mierdas juntas. Ahora resulta que por aquí no es. Esto es un puto callejón, macho. Otra vez la puta, el puto neumático pinchado. Lo que te digo. No, tío, no se va a ir el puto madero de atrás, tío. Qué pesado, chaval. Dios mío, qué plasta. Unidades de respuesta. Se ha perdido control. ¿Dónde ibas? Oye, tengo un amigo. Te protegerá durante un tiempo o te mantendrá a salvo. Al menos hasta que todo se calme. De acuerdo. Gracias. Me ha salvado la vida. No hay de qué. Vale. Mira cómo suena, chaval. Vale, pues listo. Me digo que estoy hasta los huevos de escucharos. Bueno, gente, pues Olivia Marcano eliminada. Ya no nos quedan... Nos quedan, me parece que Tommy Marcano y Sal Marcano. Me parece que nada más que nos quedan dos objetivos. Y en principio estaría ya el camino totalmente abierto para matar al hijoputa de Georgie, que creo que me lo dejan para el final. Mata a Olivia Marcano completada. Pues nada, gente, ya sabéis. Muchísimas gracias a todos por haberos pasado. Como siempre, abrazote, un besazo y ahora voy a hablar yo con mi grupo para ver aquí las cines de territorio. Y ya sabéis, os espero en el próximo vídeo. Adiós. Tenemos todos sus negocios de drogas y hemos cerrado su tienda.